En el día de hoy, 19 de enero, medios del Reino Unido se hicieron eco de un rumor que tiene como protagonista a las ya retiradas aeronaves E3D Sentry de la Royal Air Force. Por medio de una publicación del medio británico UK Defense Journal, fue informado que Chile podría estar interesado en la adquisición de alguna de estas aeronaves de alerta temprana y control aerotransportado. A través de su publicación, el medio especializado británico indica que el rumor proviene de una fuente cercana a la flota de los ya retirados Boeing E3D Sentry. La fuente ha indicado que Chile estaría interesado en adquirir más de una aeronave para equipar a su fuerza aérea. No obstante, no se han dado mayores precisiones, generando más dudas que certezas frente al estado operativo de los sentry británicos, como el manifestado interés de las autoridades chilenas. El E3D Sentry es una aeronave especializada en tareas de alerta temprana y control aerotransportado, empleando como plataforma al Boeing 707. Entró en servicio con la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en 1977. Por su parte, el Reino Unido adquirió siete aeronaves incorporándose en la Royal Air Force a partir del año 1987. A diferencia de los sentry norteamericanos, los británicos presentan una serie de modificaciones en base a los requerimientos de la RAF. Entre ellas se encuentran una sonda para reabastecimiento en vuelo, instalación de pods en la punta de las alas para tareas de guerra electrónica, al igual que capacidades de vigilancia marítima aumentadas. Luego de más de 30 años de servicio, para el año 2020, la RAF mantenía operativo tres aeronaves, mientras que las restantes fueron retiradas del servicio gradualmente desde 2009. Algunas de estas aeronaves se vieron como banco de repuestos para mantener la operatividad de la flota de cara a su futuro reemplazo. La baja definitiva del sistema se produjo a finales del año 2021, completando su último vuelo a finales del mes de julio. La RAF ya ha concretado su reemplazo por medio de la adquisición de los más modernos Poin E7 Witchtail, los cuales entrarán en servicio a partir del año 2023. Por el momento, el hueco dejado atrás por los sentry ha sido ocupado momentáneamente por la Fuerza de Control y Alerta Temprana Aerotransportada de la OTAN.